La Dirección de Recaudación Inmobiliaria de Monterrey anunció que se iniciará con el cobro del impuesto predial desde las 8 horas del sábado 1 de enero, donde los que paguen en ese mes recibirán un 15% de descuento y un 10% a los que paguen en febrero. Vamos a iniciar el cobro del impuesto predial correspondiente al año fiscal 2011, el día primero a las 8 de la mañana, el día primero vamos a estar de 8 a 2 de la tarde, se van a abrir todas las delegaciones de la tesorería, vamos a tener 12 puntos donde puede acudir el contribuyente a liquidar. A partir del día 3 también se podrá pagar en Bananbex, en Afirme y en todos los caseros automáticos de Afirme también van a estar disponibles para la liquidación del impuesto predial. El horario normal va a ser de 8 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a viernes, todo el mes de enero, y en el mes de febrero va a ser de 8 de la mañana a 4 de la tarde. En enero también vamos a estar abiertas las oficinas los sábados, de 8 de la mañana a 1 de la tarde.